Los brazos que tengo ya son tus esclavos Están para darte todo lo que quieras Quiero darte todo lo lindo y bonito Para que los luzcas antes que me muera Con estos dos brazos haré tu casea Te llevaré flores todas las más bellas Y a las montañas más altas del mundo Quiero ver si alcanzo algunas estrellas Quiero darte todo con estos dos brazos Ahora que me sirven y son tus esclavos Además te aprieto fuerte, fuerte y fuerte Y jamás se sienten poquitos cansados Con estos dos brazos haré tu casea Te llevaré flores todas las más bellas Y a las montañas más altas del mundo Quiero ver si alcanzo algunas estrellas Quiero darte todo con estos dos brazos Ahora que me sirven y son tus esclavos Además te aprieto fuerte, fuerte y fuerte Y jamás se sienten poquitos cansados